bienvenidos vamos a ejercitar nuestro cerebro con 8 desafíos así que en este primer desafío ten cuidado con iniciar sumando estos 23 recuerda que hay operaciones que tienen preferencia para no olvidarlo nosotros en el canal usamos el enfoque de bloque por lo tanto cada vez que veamos una multiplicación o una división en este caso por aquí observo una multiplicación significa que estos dos números que están al costado forman un bloque eso quiere decir que el 3 de afuera y el 3 de abajo no pueden operarse con el bloque por lo tanto vamos a copiar de la siguiente manera colocamos 3 arriba y 3 abajo antes de que veas la solución quiero que pauses al vídeo porque lo importante es que tú también te ejercites vamos a conocer cuánto es el valor del bloque tenemos aquí una multiplicación y aquí tenemos para los que no conocen este símbolo se llama factorial y el factorial no es más que una multiplicación abreviada donde 3 factorial sería la multiplicación del 1 por el 2 por el 3 si nosotros hacemos toda esta operación obtenemos 6 por lo tanto en vez de 3 factorial yo puedo escribir puedo escribir 6 entonces me quedaría de la siguiente manera en vez de 3 factorial vamos a escribir el número 6 y tenemos 3 por 6 3 por 6 es 18 escribo 18 pero recuerde que es un número positivo colocamos el signo más ahora sí ahora sí es mucho más sencillo resolver esta parte del desafío 3 más 18 21 debajo colocamos el número 3 21 entre 3 sale 7 por lo tanto la respuesta al desafío es se decora son pasemos a resolver el segundo desafío para los que no me conocen soy el profe alejandro y ahora vamos a descubrir el valor de x será 352 124 423 o 214 observa la fila 1 y la fila 2 para que encuentres una relación y puedas dejarme en los comentarios tu respuesta si aún no has logrado resolver el desafío quiero darte una pequeña ayuda porque lo importante es que estemos ejercitando nuestro cerebro todos los días aquí no hacemos ninguna operación lo repito aquí no hacemos ninguna operación así que si has intentado sumar restar y dividir este desafío no se resuelve de esa manera quiero que observes detenidamente los números que te estoy dando para que puedas resolver el desafío observa los observa los no hagas ninguna operación y seguramente vas a dar con la respuesta preparados tengo 16 2 y adentro tengo 216 que ha ocurrido que el número que está en esta columna ha pasado delante y el número que está en la primera columna ha pasado a colocarse después y ha formado el número del paréntesis 216 si ese criterio es válido también se debe aplicar en la segunda fila observemos el número que está en esta columna ha pasado delante del número se ha escrito después de este número 15 por lo tanto tengo el número que aparece en el paréntesis entonces puedo decir lo mismo para llegar el valor de x primero escribo este número y a continuación escribo el número de la primera columna es el 4 formándose el número 124 y aquí tenemos la respuesta la letra b de bonito continuemos con el siguiente desafío bienvenidos al canal llegó el momento de ejercitar nuestras neuronas con los siguientes 5 desafíos comenzamos con matemática básica en este primer desafío tenemos 6 entre 2 menos 3 por 2 más 16 entre 2 por cuál operación comenzarás tú o la duda siempre es por dónde comenzamos a hacer los ejercicios para esto hay lo que se llama la jerarquía de operaciones algunos llaman pendas pero yo te voy a enseñar otra estrategia distinta a ella que es la de bloques o términos y para esto nos vamos a centrar en la multiplicación y en la división cada vez que veas una división los números que están al costado forman un solo bloque entonces 6 y 2 forman un solo bloque es decir hay que hacer esa operación sí o sí no puedo juntar el 2 con este 3 por ejemplo si veo la multiplicación eso significa que el 3 o el menos 3 que está al costado forma otro bloque con el número 2 hasta ahí habría dos bloques el 16 y el entre 2 como hay una división también forma otro bloque por lo tanto tendría tres bloques uno celeste rojo y otro de color azul podemos comenzar por cualquiera de estos tres bloques porque ningún resultado de ellos afecta al otro por dónde quieres comenzar cuál quieres hacer primero pues si quieres hacer la multiplicación 3 por 2 es 6 bajo menos puedo hacer esta división 6 entre 2 es 3 16 entre 2 es 8 no olvidemos el signo más 8 y ahí tenemos estos números 3 menos 6 más 8 mucho cuidadito con la respuesta que vayan a sacar porque algunos se confunden y acá ponen 3 menos 6 3 se está restando y luego le suman el 8 y llegan a la conclusión de que la respuesta sería 11 esto es un error porque como puedes observar este 6 es negativo tendría que ser menos 3 esta respuesta nosotros lo vamos a hacer de esta manera yo acá tengo 3 positivo y acá tengo 8 positivo yo sumo primero siempre los positivos porque son del mismo signo 3 más 8 sería 11 de 100 del menos 6 y ahora me queda 11 menos 6 que es 5 es decir la alternativa ve déjame en los comentarios qué te pareció trabajar con esta idea de bloques o términos y prepárate porque pasamos a otro desafío a ver qué nos espera a continuación me dicen que debemos hallar el número que falta perdón acá hay un error acá debe ser los números sino letra que falta qué letra continúa tenemos la e la f la m la otra vez la m qué letra faltará será la h será la d será la q será la j haz una pequeña pausa nuevamente al vídeo para que puedas reflexionar cuál alternativa eliges y mientras haces eso no olvides suscribirte al canal lo primero que podemos intentar hacer es darle un valor numérico a cada letra recordando que si tenemos el abecedario la a vale 1 la b vale 2 la c vale 3 la d vale 4 la e vale 5 en vez de ello puedo poner 5 la f sería 6 y la m un número mucho más grande seguido este camino déjame decirte que tal vez no encuentres una solución porque por ahí no va el asunto esto se puede servir para otros ejercicios pero en este caso no es así la pista que te voy a dar es la siguiente estas son iniciales iniciales de algunas palabras y muchas veces estas palabras tienen una secuencias como el día de semana lunes martes miércoles es una secuencia que es conocida entonces recuerda que estos son iniciales de una palabra con esto tal vez logras dar con la respuesta la letra e viene de la palabra enero f febrero m marzo abril mayo es decir son iniciales de las letras de los meses del año entonces enero febrero marzo abril mayo sigue junio y seguramente así como yo has llegado a la conclusión que la letra que continúa es la letra j alternativa de pasemos ahora al siguiente desafío de este vídeo continuemos con este desafío donde tenemos que conocer el valor del número que iría en esta parte de acá será 40 35 30 o 37 cuál crees tú que es la respuesta a este desafío para ello debemos hacer que este 4 se convierta en 24 coge un papel coge un lápiz comienza a multiplicar sumar restar o dividir o agregar números pero haz que te salga 24 para ello pausa unos segundos el vídeo antes de que vea la solución lo que vamos a hacer es agarrar al 4 y lo vamos a multiplicar por el 6 para que me dé 24 pero ese 6 lo voy a escribir de tal manera que sigue usando a este 4 como elemento principal y así yo tengo 24 4 lo de adentro sale 6 por 4 24 entonces si yo mantengo la misma estructura porque tengo que comprobar lo que hago en el primer caso tengo que hacerlo en el segundo colocaría el 6 dos veces 6 y 6 cierro paréntesis más 2 y eso me debe dar 48 6 más 2 es 8 8 por 6 48 entonces ya tienen la solución al problema deja en los comentarios cuál es la respuesta a este desafío porque te lo voy a dejar para ver si me he dejado explicar correctamente ahora pasamos al siguiente desafío que seguramente te va a encantar desafío donde nos proponen resolver una ecuación para ello debemos ir comprendiendo que una ecuación tiene siempre una igualdad que divide en dos partes a la expresión por un lado tenemos el lado izquierdo y por el otro lado tenemos el lado derecho para resolver una ecuación siempre hay que dejar a la x a un lado x solo y el número del otro lado entonces tú observas que en el lado izquierdo hay 12 x y hay 3 y en el lado derecho hay 19 y hay 8 x lo que vamos a hacer primero es colocar todas las x a un solo lado para ello dices lo siguiente como este 8 x yo no quiero que esté en el lado derecho le voy a quitar este 8 x entonces le pongo 8 x como es una igualdad lo que le hago a un lado le tengo que hacer al otro aquí también pongo menos 8 x debajo de quien del x como tampoco quieres que en el lado izquierdo esté el más 3 le vamos a quitar ese más 3 colocando menos 3 es decir el mismo número con signo contrario como le coloque menos 3 a este lado también tengo que colocarle lo mismo para que no se altere la ecuación entonces haciendo las operaciones 12 menos 8 sería 4 x 3 menos 3 estos se eliminan porque sale 0 19 menos 3 me quedan 16 8 x menos 8 x se eliminan porque sale 0 y solo me está quedando 4 x igual a 16 para continuar podemos hacer de la siguiente manera puede buscar un número que multiplicado por 4 te de 16 por ejemplo dices x podrá ser 2 no porque 4 por 2 es 8 podrá ser 3 4 por 3 es 12 tampoco 4 por 4 es 16 entonces x obligatoriamente debe tomar el valor de 4 y ahí hemos encontrado la respuesta a esta ecuación que sería la letra d hemos llegado al final de este vídeo recuerda ser constante con este tipo de desafíos nos vemos en otro momento por acá te dejo otros desafíos más para que sigas ejercitándote observa con mucha atención el desafío que me están presentando no te dejes confundir por el signo que está aquí que es el signo más 4 más 2 obviamente no es 12 eso quiere decir que esto simplemente es un símbolo un gráfico debemos buscar una relación entre el 4 y el 2 para que me dé 12 luego lo aplico en los demás casos para ver si en todos se aplica la misma lógica para ello nosotros podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer diferentes operaciones con el 4 y el 2 pero la cosa es que tenga que obtener ¿qué número? el número 12 te voy a dar una pequeña pista para que puedas resolver este desafío vamos a hacer dos operaciones una división y una perdón vamos a hacer tres operaciones división, multiplicación y suma esas tres operaciones vamos a aplicar para poder resolver este desafío ahora sí haz una pequeña pausa para que me dejes en los comentarios si lograste resolver este desafío y cuál es la respuesta el número 4 y el número 2 lo primero que vamos a hacer es dividir 4 entre 2 luego vamos a multiplicarlo por la suma de 4 más 2 esta operación tiene que salir 12 comprobemos 4 entre 2, 2, 4 más 2, 6 2 por 6 me sale 12 eso quiere decir que es correcto ese proceso debemos aplicar esta misma lógica en los demás casos para comprobar que esté bien entonces agarramos ¿a quién? al 6 lo divido entre 3 y por este lado agarro el 6 y le sumo 3 6 entre 3 es 2 6 más 3 es 9 2 por 9 también sale 18 entonces es correcto este ahí y por último comprobamos para ver que no es casualidad en el último caso 1 entre 1 por 1 más 1 1 entre 1, 1, 1 más 1, 2 1 por 2 sería 2 por lo tanto puedo concluir que el último ejercicio debo seguir la misma estructura te invito a que me dejes en los comentarios cuál sería la respuesta a este desafío y prepárate porque pasamos al siguiente así que mucho, mucho ojo con lo que se viene problema de matemática básica donde tenemos factoriales 4 factorial más 2 factorial menos 3 factorial paréntesis 4 menos 2 para los que no saben todavía qué es un factorial o cómo se resuelve un factorial significa que no son seguidores del canal tienen que suscribirse en estos momentos les saluda el profesor Alejandro y les voy a explicar cómo se resuelve un factorial un factorial no es más que una forma de expresar una multiplicación aquí tenemos 2 factorial que sería la multiplicación desde el 1 hasta el número que aparece 1 por 2 sería 2 3 factorial sería la multiplicación desde el 1 hasta el número que aparece 1 por 2 por 3 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6 entonces cuando yo vea 3 factorial lo puedo reemplazar por 6 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 multiplicando todo esto sale 24 reemplacemos los valores 4 factorial es 24 2 factorial es 2 3 factorial es 6 colocamos los signos de operación más menos el paréntesis 4 menos 2 sencillo 2 ahora sí te invito a que puedas tú pausar el vídeo para que puedas responder cuánto sale esta operación para resolver operaciones combinadas recuerde que en el canal manejamos la idea de bloque donde nos centramos en la multiplicación y en la división para formar estos bloques aquí tenemos una multiplicación por lo tanto encerramos al 6 y al 2 al interior de una pequeña nube para reconocer que esto es un solo bloque y es un solo valor o un solo número podemos sumar 24 y el 2 sí, porque el resultado de esta suma no altera o no modifica el resultado que está al interior de la nube 24 más 2 sería 26 lo que está al interior de la nube es 6 por 2 que es 12 ojo, negativo menos 12 y me quedaría ahora sí 26 menos 12 que es 14 y ahí tenemos la respuesta que sería la letra D pasemos ahora sí al siguiente desafío y no olvides suscribirse al canal pasemos a resolver este desafío donde tenemos 3 factorial más 4 primorial entre 2 lo primero que vamos a hacer es saber cómo se desarrolla el 3 factorial y cómo se desarrolla el 4 primorial pero si tú ya eres seguidor del canal ya has visto este tipo de ejercicios así que pausa el vídeo y ponte a resolverlo pero si aún no eres seguidor te invito a que te puedas suscribir al canal para que tengas este tipo de ejercicios todos los días y puedas ejercitar tus neuronas 3 factorial no es más que otra forma de expresar la multiplicación lo que hacemos es multiplicar desde el 1 hasta el número 3 1 por 2 por 3 esto sale 6 3 factorial es lo mismo que 6 si tuvieras por ejemplo 4 factorial sería 1 hasta el número 4 por 2 por 3 por 4 esto sale 24 4 factorial es lo mismo que 24 ya sabemos cuánto es 3 factorial pasemos a descubrir cuánto es 4 primorial 4 primorial es la multiplicación pero de los números primos el primer número primo es el 2 sigue el 3 continuaría el 5 pero como el 5 es más grande que el 4 yo no lo considero entonces me quedo con 2 por 3 que sería también en este caso 6 reemplazo los valores en vez de 3 factorial voy a poner 6 en vez de 4 primorial pondría 6 desciendo el 2 y ahora agrego las operaciones más y entre aquí un poco de cuidado porque si comienzas sumando vas a cometer un gravísimo error recuerda que hay algo llamado jerarquía algunos usan el PEMDAS yo prefiero usar la idea de bloque bloque donde solo fijo mi atención en la multiplicación y en la división cuando yo vea multiplicación y división estos números que están a los costados que son el 6 y el 2 lo encierro en una pequeña nube y hacen que formen un solo bloque que no se pueden mezclar todavía con los números que estén en otros lados entonces 6 entre 2 hago esa operación sería 3 desciende el más baja el 6 y 6 más 3 ahora sí sería 9 estoy seguro que tú también llegaste a la misma respuesta que no se pueden ver que no se puede cumplir porque es que no se puede cumplir a esta parte lo es el 45 está ahora que te parece igual a esta parte o a esta parte que la misma la misma está que sea